¿Qué es el tipo de materiales que podemos encontrar en patrimonio, en edificación y en escultura? Complicaré las rocas naturales, los tipos y origen, identificación de morteros, materiales cerámicos, centrándonos sobre todo en ladrillos, en tipos de ladrillo, técnicas macroscópicas de identificación y deterioros asociados. Comenzaremos por la roca natural. Tipos y origen. ¿Qué es una roca? Una roca es un agregado masivo de minerales. Debido a la heterogeneidad de los materiales y del entorno en el que se constituyen, no hay una composición fija, puesto que una roca está formada por una gran variedad de minerales, cada uno con una composición. No lo podemos representar por una fórmula química. Esta heterogeneidad la veremos incluso dentro de un mismo material o una misma cantera, puede haber una heterogeneidad según donde tomemos las muestras. Tenemos tres grandes grupos, a grosso modo, para diferenciar las rocas. Rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Estas tres variedades las vamos a ver en las prácticas de esta tarde. Creo que son los tres grupos con los que os tenéis que quedar y las diferencias fundamentales entre unos y otros. Las rocas ígneas, que son las rocas formadas por el fuego, las volcánicas, hay un magma y tenemos dos grupos dentro de ellas, las rocas volcánicas y las plutónicas. Cada una también tiene unas características en función de donde han cristalizado. Y las rocas sedimentarias, que son rocas formadas en la superficie terrestre por acción de agentes atmosféricos y superficiales, ríos, glaciares, mares y lagos. Y las rocas metamórficas, que son las derivadas de estas previas, de las rocas ígneas y de las rocas sedimentarias. Sufren una recristalización por procesos de alta presión y alta temperatura. Luego hay variedades, hay mátices dentro de cada una de ellas. Las rocas ígneas, como os he comentado, tenemos dos tipos. Están las volcánicas o extrusivas, que se consideran que sería cuando vemos que entra en erupción a un volcán y emite ahí lava y cristalizan y solidifica ese material fundido, tendríamos las rocas volcánicas. Y las plutónicas, que son las que se solidifica el magma en el interior de la Tierra. Como comentaríais, las condiciones son muy diferentes. No es lo mismo estar en la calle que estar aquí metidos. Aquí tenemos más calorcito que en la calle. Bueno, pues aquí sucede exactamente igual. Entonces, estas condiciones luego condicionan también cómo va a ser la roca. Aquí tenemos un poco un esquema facilito en el que se ve la erupción del volcán y luego la zona interior, que se ven como unas bolsas, serían las rocas plutónicas. Todas las rocas ígneas tienen como unas características comunes entre ellas. Son masivas, cristalinas y no tienen orientaciones ni fósiles. Si nos metemos ya en las especificaciones de cada uno de los tipos, en obras volcánicas, en las que veremos que tiene un tamaño de cristal fino o muy fino, textura porfírica, fanítica o vitreal. Esto es un poquito más específico que depende del tamaño de grano. Esto va en función del tamaño de grano, hace referencia a él. Porosidad variable, pero tiene poros grandes y no comunicados. Discontinuidades, puede tener rietas para el enfriamiento brusco y un color variable en función de su composición. Las hay desde claritas a oscuras, igual que pasará a las rocas plutónicas. En el caso de las plutónicas, el tamaño de cristal es medio grueso porque ha tenido más tiempo para cristalizar. Está en unas condiciones internas de la Tierra y entonces tiene más tiempo para ir enfriándose y poquito a poco, poquito a poco, los cristales crecen con un tamaño mayor. Textura fanerítica, que hace referencia a que el tamaño del cristal es grande, porosidad muy baja y escasas discontinuidades. Os voy a poner unos ejemplos de materiales referentes a cada uno de los grupos. Como roca volcánica podríamos tener un basalto, en el que veis no se diferencia apenas grano. Una andesita, que aquí tenemos este tipo de textura, que tienes unos cristales grandes en una masa de cristal muy fino. Y una lacita, que sucede algo similar. En comparación con una roca plutónica, que es la que estamos más habituados a ver en primeras de cocina, en patrimonio, es el granito, que vemos todos a simple vista el tamaño de cristal, la sienita y una diorita. Entonces, creo que hay una diferencia bastante grande. Si nos metiéramos a estudiar detenidamente por microscopio, como ha dicho Pedro, nuestros materiales en la mina delgada, tendríamos que clasificarlo en base a estos diagramas. Cuando nosotros os emitimos un informe, decimos, tenemos una riolita, está basado en función de los componentes que vemos en los cristales. Tenemos plagioclasa, cuarzo, feldespatos, lo tenemos que clasificar según estos diagramas. O sea, que en cualquier caso, si nosotros os diéramos el nombre de una roca, siempre podríais ir a mirar estos gráficos y decir, a qué nos referimos cuando decimos este nombre. Como aplicaciones de estos materiales en patrimonio, podemos ver el granito, que se utiliza, muchas veces vemos un edificio de arenisca, y en la base, en el zócalo, lo revisten con granito. Es un sustituto, lo utilizan como sustituto de esta arenisca porque tiene una porosidad menor. O también formando parte de fachadas o edificios enteros. Este sería el Santiago de Compostilla. Otro gran grupo es la roca sedimentaria. Dentro de las rocas sedimentarias vamos a diferenciar también tres tipos, que quiero que os quede más o menos claro. Las rocas tetríticas, que están formadas especialmente por partículas silíceas, entre otras cosas. Las rocas carbonatadas, que están compuestas meditariamente por carbonatos, y las rocas evapolíticas. Se incluyen en este apartado, por ejemplo, los yesos. Tanto las rocas carbonatadas como las rocas evapolíticas se consideran de precipitación química. Es decir, la roca sedimentaria, tenemos una roca tetrítica, que podría ser un símil más o menos habitual, podría ser que estamos en la playa y pisamos la arena, y en el momento que pisamos la arena, lo primero que sucede es que se compacta, expulsa el agua, y lo que no se daría podría ser nuestra roca tetrítica. Cuando hubo gran presión, gran temperatura, podríamos tener esta roca tetrítica. Y la roca carbonatada, la roca evapolítica, pongamos que nos metemos a la playa, salimos de la playa, y el residuo que nos queda en nuestro cuerpo, ese salitre, es al final una precipitación por un agua que estaba muy saturada. Ahí tendríamos nuestra roca carbonatada o evapolítica. Las rocas tetríticas, como os comentaba, así como este ejemplo sencillo, es que están generadas por la compactación y cementación de materiales procedentes de la disgregación en superficie de rocas persistentes. Esta disgregación puede ser por el arrastre en ríos, por mares, por lluvia, acción eólica. Este material que se disgrega previamente tiene que ser arrastrado y depositado, bien por el aire o por el agua, en otro sitio. Se deposita y ya los procesos diagenéticos, que son tanto físicos como químicos, cementan los clastos, transformando los sedimentos en rocas sedimentarias. Aquí tenemos un pequeño esquema, que viene a decir un poco lo que os explicaba de pisar la arena en la playa. Tenemos nuestro material, se compacta, provoca una pérdida de agua y ya procesos tanto químicos como de presión y físicos generan que se cementa el material y consiga una solidez. Los componentes básicos de estas rocas tetríticas, que es importante conocerlos para luego tener un enfoque claro de por qué se deteriora, qué es lo que le está pasando. En los componentes básicos, que luego van a ser similares a las demás rocas, tenemos unos clastos que sirven de esqueleto, una matriz y un cemento. Los clastos son el esqueleto, digamos que es el fragmento grueso, la cronometría de mayor tamaño y pueden tener una composición variada en la roca tetrítica, pueden ser carbonatos, o cuarzos o ferro de espatos. Luego tenemos una matriz, o sea, lo que sería la matriz que está compuesta por un material de tamaño más fino, de partículas más finas que van rellenando esos huecos entre los granos grandes, entre los clastos, y luego el cemento, que sería ya en el proceso de cementación, en el cual nos sirve de sostén, nos une tanto los granos gruesos como la matriz. Se genera por precipitación química y puede ser también de origen calcítico, silicio o querruginoso. Las características comunes entre las rocas tetríticas es que tienen clastos, de mayor o menor tamaño, pero tienen clastos. Tienen estratificación y la minación. Dentro de estas rocas tetríticas os voy a diferenciar tres tipos en función del tamaño del grano. Están los conglomerados, que presentan clastos mayores a 2 milímetros. Si estos clastos, o sea, si este esqueleto es redondeado, se le llama pudinga, y si es todo anguloso, se le llama la brecha. Los conglomerados, o sea, los hormigones están basados en los conglomerados naturales. Aquí tenemos un conglomerado. Las aremiscas, que yo creo que son las más habituales en patrimonio, con clastos de 2 milímetros a 0,06 milímetros de tamaño. Este sería un pico, una aremisca. Y las lititas, que son las que tienen un tamaño de grano inferior al 0,06. En este caso podéis ver, yo creo que se ve bastante bien la laminación, la laminación interna. No se distingue fácilmente de forma visual el grano, pero sí que se ve una cierta laminación. Y sobre todo en la textura. Si analizáramos microscópicamente estos materiales, los tendríamos que clasificar según estos diagramas. Estos diagramas son los que nosotros os damos luego una serie de nombres. Lo mismo. Implican qué contenido en cuanto tenemos, qué contenido en feldespatos y qué porcentaje en fragmentos de roca. Y si tenemos matriz, cuánta matriz tenemos, cuánto cemento, cuánto porcentaje de cada uno de los componentes hay. El segundo grupo eran las rocas carbonatadas. Las rocas carbonatadas están formadas por precipitación fisico-química de compuestos como carbonatos. Tanto carbonato cálcico como carbonato magnésico. Básicamente las características vienen determinadas por las condiciones de precipitación y la biogénesis. Tenemos carbonatos en medios lacustres, carbonatos en medios marinos. Entonces podemos tener calizas y duonomías, que es el grupo fundamental de las rocas carbonatadas. Las características comunes entre ellas, que las veremos también en prácticas, es que reaccionan al ataque con ácido clorhídrico. Estas pruebas las podéis realizar vosotros en vuestro taller o en vuestro laboratorio fácilmente y decir, mira, pues sí, es carbonatada. Presentan fósiles habitualmente, estructuras como venas y estilolitos. Distinguiendo los grupos de los tipos de rocas carbonatadas, pues tenemos las calizas, compuestas mayoritariamente por calcita y con frecuentes fósiles. Estas reaccionan al ataque con ácido clorhídrico. Aquí tenemos una caliza fósilífera y otro tipo de caliza más con granulación. Las dolomías, que están compuestas por dolomita y no suelen tener fósiles, también reaccionan al ataque con ácido clorhídrico, pero en caliente, si calentamos la muestra. Es una manera de diferenciar. Si tenéis más o menos claro que tenemos una roca carbonatada, si es una roca carbonatada magnésica o la tenemos calcítica. Le echamos ácido clorhídrico y más o menos podemos discernir, aunque lo habitual es encontrarte calizas dolomíticas. O sea que al final le encuentras muchas veces mezclas de las dos. Esto sería una dolomía. Luego tenemos otro grupo de roca carbonatada que serían los travertinos. También es muy habitual tenerlo en escultura, en suelos, en patrimonio edificación no tanto, pero bueno, en otro tipo de decoración sí. Son calizas bandeadas de origen continental y suelen ser muy porosas. Este sería un tipo de travertino. En clase también, o sea, en prácticas veréis travertinos de este tipo pueden ser también lacustres o de caverna. Las estalactitas, las estalagmitas, también lo son. La roca carbonatada, al igual que le sucede a la roca de prítica, tiene una serie de componentes. Tiene tres tipos de componentes principales. Las denominamos de otra manera, pero al final vienen a servir de lo mismo. Los terrígenos, que son partículas de composición silicatada. Los aloquímicos, que son partículas carbonáticas de tamaño superior a 0,2 mm. 0,02 mm. Y los ortoquímicos, material que ocupa el espacio existente entre los terrígenos y los aloquímicos. Tenemos micrita o esparita en función del tamaño de ese cristal. Al final, si lo miramos un poquito en comparación, no deja de ser un esqueleto, un matriz y un cemento. En función de estos componentes, tendremos nuestra clasificación cuando le realizamos una microscopía. Es otro de los tipos de nombre que os vamos a dar en los informes, los geólogos. Os diríamos, tenemos un magston, un wagston, que seguramente a vosotros os va a dar igual, porque no sabéis lo que significa. Pero hay una serie de clasificaciones, que son la de Danann y de Folk, que nos obliga además la normativa también a deciroslo de esta manera, en la clasificación de rocas, que se basan en función del contenido de estos componentes. De los aloquímicos, de los aloquímicos y de la micrita o esparita. Esta es la de Danann y esta es la de Folk. En nuestro caso solemos dar los dos nombres. Y por último, dentro de las rocas sedimentarias, tendríamos las rocas evaporíticas. Estas rocas evaporíticas son de precipitación química y el mineral precipitado suele ser el componente mayoritario de la roca. O sea, no hay una gran variedad de minerales dentro de la roca. Sus principales características son materiales blandos, solubles en agua y de colores muy claros. En este caso tendríamos los que son rocas ricas en sulfatos, como es el yeso, sulfato cálfico, el yeso y el alabastro, o sales, la sal en común, cloruros, como es la linta. Aquí tendríamos una de las rocas de yeso. Usos, ejemplos de usos constructivos. Una caliza dolomítica, en la iglesia de la Trinidad de Segovia. Una arenisca, dentro de la arenisca, bueno, una arcosa, sumarcosa, hay distintos materiales, pero bueno, esto sería una roca de trítica, en la fachada de las escuelas mayores de la Universidad de Salamanca. Y esta es una caliza algal, que a priori, o sea, no se ve para nada. De visu, debo decir que no se diferencia, eso tendría que verlo en microscopio, en la iglesia de San Francisco de Teruel. Y luego, esto, que yo creo que no es lo habitual verlo, que es una fachada compuesta única, exclusivamente, por alabastro. Alabastro tanto oscuro como clarito, pero es toda la fachada de la iglesia Santa Isabel de Portugal, en Zaragoza. Totalmente alabastro. El alabastro, por lo menos en Zaragoza, sí que lo puedes encontrar habitualmente en zócalos, formando parte del zócalo. En vez del granito, como se utiliza de sustituto en algunos monumentos, ahí en Zaragoza lo utilizan como sustituto de ladrillos o incluso de arimiscas. Pasamos al último grupo de rocas naturales, las rocas metamórficas. Yo creo que estas son las que menos vais a ver en edificación, pero sí que se ven en escultura. Derivan siempre de rocas preexistentes, ya sean rocas ígneas o rocas sedimentarias, tras sufrir procesos de alta presión o alta temperatura. Este tipo de rocas me ha costado un poquito agruparoslas, porque hay distintas maneras de diferenciarlas. En función de estas presiones y de temperaturas, os he basado en los grupos. Hay distintos tipos de metamorfismo. Hay un metamorfismo de presión, los hay de contacto, los hay regional, los hay de hidrotermales. Pero bueno, me va a basar en que tenemos un metamorfismo de presión básico, el metamorfismo de contacto y el regional de presión. Podría ser, imaginaros, apretar un material. Tenemos una pastilla de arcilla, un tabú de arcilla, una arcilla que ya tengo de haberse originado, porque es una roca sedimentaria. Una arcilla que aplasto, hago mucha fuerza con ella, la fricciono y luego la meto a cocer. Obtengo mi material cerámico que me recuerda a mi pastilla de arcilla, pero que es diferente. Pues eso sería un metamorfismo, con una comparativa un poco así más de hipocasar. Entonces, el metamorfismo de presión lo tenemos bien cuando las capas están presionando unas sobre otras, en general material, sobre tanta presión que se altera. El metamorfismo de contacto, que se debe a cercanías a ureolas de altas temperaturas, bien sean plutones, como si yo te acerco a un mechero y te quemas, pues esto sería lo mismo con materiales pétreos. Y el metamorfismo regional, que lo tendríamos en la superficie terrestre, bien por horogéneas, por plegamientos y presiones también. Las características comunes en estas rocas es que suelen presentar, precisamente por las altas presiones, suelen presentar laminaciones y bandeados. Bien pueden ser texturales o de color. Se ven bastante, yo creo que son bastante, se ven enseguida. Y también pueden tener estructuras tectónicas, como micropiegues o cataclasis. No presentan fósiles, por las condiciones en las que se han formado. Aquí os voy a dar unos nombres de unas cuantas rocas metamórficas. Tenemos las pizarras, que hacen honor a la pizarrosidad que se dice, que proviene de una roca lutítica, del metamorfismo de una roca lutítica previa. Y aquí podéis ver esas laminaciones, esas lajas. El neis, que bien puede ser de una roca sedimentaria, procede de una roca hígnea. En este caso es de una roca hígnea, veis esas laminaciones tan claras y esas orientaciones de los cristales, tanto cromáticas como de textura. Las serpentinicas, de una roca plutónica, es hidrotermal. La cuarcita, que procede de una roca remiscosa. Y el mármol, que procede de una roca agravatada. El mármol no es todo aquel que admite pulido, no se hace en cantería. El mármol es una roca metamórfica de origen metamórfico. Usos constructivos, más que constructivos, son esculturales, es el mármol. Por resumir un poco los tres tipos de rocas naturales que os he comentado, están las rocas hígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Creo que os han entregado la tabla, esta tabla. Básicamente tendréis allí las características comunes en cada grupo y las que les va a diferenciar del resto de grupos. Quiero que os quedéis un poco con la idea de lo que es una roca hígnea, de lo que es una roca sedimentaria y lo que es una roca metamórfica. Y que podáis diferenciarlo a simple vista, aunque no lleguéis a acertar qué grupo es dentro de cada tipo de roca. Pero bueno, que más o menos los distingáis. No se me oye, ¿no? Hola. Sí. Espera, ¿ahora? Sí, se os gusta del cabrón. Ya. Bueno, pasamos al segundo punto, que es la identificación de morteros. También voy a hablar un poquito de, voy a repasar los tipos de morteros más habituales que hay en función de sus componentes. Y en mi caso, un poco para que, para nuestro caso también, los usos que tienen y por qué son tan importantes la identificación de los morteros. ¿Qué es un mortero? Un mortero es una roca artificial que simula al final un poco también, lo que hablábamos, la estructura de una roca natural. No digo que a gran escala, aquí se puede fabricar fácilmente. Bien, compuesta por un conglomerante, que es el que al final le da la composición al mortero, un árido y agua. Los morteros, su funcionalidad, unen o recubren elementos constructivos, bien para tapar, antiguamente se encalaba más, pero bueno, tapar los sillares, protegerles, o bien como soporte para luego decoración mural. Nos informan, un estudio detenido de los morteros nos informa de la técnica de fabricación y la historia constructiva. En nuestro caso, a mí me gusta mucho el estudio de los morteros, tanto la estratigrafía de los morteros como tomar muestras en distintos edificios, castillos, por ejemplo, que no sabes de qué lo van a restaurar y no saben de qué época es cada muro o el aljibre, si es de la misma época que otro. La comparativa de los morteros y otros técnicos, que dirían, queólogos y restauradores, al final, las ideas comunes nos ayudan a establecer una cronología del edificio. Incluso, recientemente, el estudio de los morteros nos ha ayudado a peritajes judiciales a nivel actual, o sea, de edificios actuales. Nos surgió que un señor estaba denunciado por la constructora porque decía que su sótano, que lo había ampliado el sótano para quedarse con más metros del sótano. Y él dijo que no, que como demostraba, que no había movido ninguna pared. Y dice, bueno, pues vamos a hacer, si el estudio de materiales nos puede servir para esto. Y el estudio de los morteros nos dijo que era el mismo mortero en todas las paredes del sótano. Ese sótano no se había movido, porque si hubiese pasado X años y hubiese ampliado, no te habría sido diferente. O sea, parece una tontada, pero se hacen peritajes judiciales de este tipo. Bueno, los conglomerantes se clasifican según la composición química y estos conglomerantes determinan una serie de características en los morteros. El mecanismo de fraguado, la hidraulicidad y la retracción. Aquí tenemos un tabla en el que hablamos de los conglomerantes que al final son, habitualmente hablamos mortero de cal, mortero de yeso, mortero de un cemento. Bueno, pues esto es el conglomerante, es lo que nos va a dar el tipo de mortero. Es arcilloso, si es de yeso, de cal aérea, hidráulica o el porlan famoso. La cuestión es que la cal tiene una retracción muy alta y hay que suplir esas carencias con otros materiales. Por ejemplo, con los áridos. El árido es un aditivo añadido al conglomerante que puede modificar o no su comportamiento y que funciona como esqueleto. Al final, estamos utilizando el esqueleto de la roca detrítica, que hablábamos del esqueleto, la matrilla y el cemento, pues el árido funciona aquí como un esqueleto. Tipos de áridos, hay orgánicos e inorgánicos. El orgánico lo podemos encontrar como paja, pelo, carbón, es habitual. Y el inorgánico puede ser inerte o no inerte. Colvo de mármol, fragmentos de roca, riniscas, silicia, cenizas, escorías de hierro, ladrillos, fragmentos cerámicos que le dan un poco más de hidraulicidad al material. Como morteros de arcilla, el mortero de arcilla es característico porque tiene un color rojizo-anaranjado, muy plástico, baja resistencia mecánica y suele venir, precisamente por esa baja resistencia mecánica, suele venir acompañado de elementos fibrosos que le dan un poco más de coherencia, paja, pelo, para darle más resistencia. Es poco poroso y no reacciona casi al ácido clorhídrico. Aquí tenemos un ejemplo. El mortero de yeso, que es de color generalmente blanco o gris, en función de las cenizas o menos cenizas. Poco árido porque presenta poca retracción, que no quiere decir que no lo tenga, puede tener mucho árido, está en función del uso que se le vaya a dar al mortero. No confundir árido, es una cosa importante, con defectos de fabricación. Puede ser yeso sin calcina, amigritas o cenizas. Hay veces que se confunde el árido con grumos, por eso decimos lo de defectos de fabricación. Pero bueno, todos somos humanos, defectos de fabricación en el amasado puede haber. El grumo es como el grumo que nos puede salir haciendo la besamel con la harina. Echamos ahí y nos sale un bolo que no conseguimos quitar de la harina. Bueno, pues sería nuestro grumo en los morteros de yeso. Entonces, eso no es un árido, es un defecto de fabricación. La porosidad es variable en función de su utilidad. Muy poroso en juntas, poco poroso en enlucidos. Lo mismo con el contenido en árido. Si es un mortero de relleno, pues va a tener mucho más árido que si es un mortero de acabado superficial o bien si es de soporte de pinturas. Tiene el grado muchísimo más fino y no suele contener prácticamente nada de árido. El mortero de yeso casi no reacciona ante el ácido clorhídrico. Este es un ejemplo de mortero de yeso. El mortero de cal. El color del mortero de cal va en función de los aditivos, que puede ser tanto de blanco a pardo. Suelen presentar mucho árido porque tienen mucha retracción. Entonces, el árido evita que contraiga tanto. Puede tener árido carbón atado, silicio o arcilloso. Es un poco variable. La porosidad es variable también en función de su utilidad. Muy poroso y vasto en juntas, poco poroso y fino en enlúcidos. En ese caso, tanto el mortero de yeso como el de cal es similar, según Fuso. Pero tiene alta reacción al ataque de ácido clorhídrico. Si no sabemos si tenemos un mortero de cal o un mortero de yeso, le podemos aplicar una gótica de ácido clorhídrico y saber de qué tipo es. Lo mejor de todo esto es que también los hay bastardos de cal y yeso. O sea, bueno, podéis encontrar un poquito de todo. O de cal dolomítica. También los hay que no te van a reaccionar al ácido clorhídrico. Este sería un ejemplo de mortero de cal. Y luego tenemos el mortero de cemento, o el cemento directamente, que es de color gris característico. Presenta mucho árido, pero también tiene mucha retracción. Y tiene un aspecto coherente y duro. Con muy baja porosidad. Yo añadiría también que suele ser un poco denso. O sea, es diferente. O sea, es distinto. Tienes un mortero de cal, un mortero de yeso y un cemento y es totalmente distinto. Tiene mucha más compacidad. Ahí tendríamos un ejemplo de cemento. Siguiente tipo de material y último. Esos son los materiales cerámicos. Voy a hablar un poco más del tema de los ladrillos, que es lo que no vamos a encontrar en edificación. En el caso de los materiales cerámicos, las tierras arcillosas constituyen la materia prima para la fabricación cerámica. Esto, hay muchos tipos de arcillas. Esto supone que a día de hoy, en las tejerías, hay una selección previa de todas estas arcillas para poder fabricar los ladrillos que quieren. Conviene corregir, por eso mismo, porque hay variedades en las arcillas, conviene corregir la composición de las tierras arcillosas mediante la adición de materiales cuyas propiedades sean opuestas. Es decir, desgrasantes y fundentes. Desgrasante árido. Volvemos a la misma organización que antes. El esqueleto, el cemento, la matriz, lo mismo. El desgrasante sería un árido. Estos desgrasantes son elementos que corrigen las propiedades de las arcillas muy grasas, que son la plasticidad y la retracción. Podemos tener desgrasantes que tengan una volumetría constante, pero que los perdamos durante la cocción. Entonces nos dejen poros, que serían la paja, a carbonillas o granallas de corcho, entre otros, o que tengan una volumetría constante y no ardan. Pueden ser sídice y feldespatos y que los vemos en el labrillo. Los fundentes ya son otro tipo de materiales que se añaden para favorecer ya la cocción y la vitrificación. Como fundentes pueden incorporarse de sosa, carbonato de calcio, ácidos metálicos. Entonces todos estos se añaden durante la fabricación o durante la humectación y mezcla de las arcillas. Carbonato cálcico dicen que un 2% favorece que la cocción sea más rápida. Bueno, este es un tipo de ladrillo. Como veis, las partes del ladrillo son la testa, el canto y la tabla. Y si nos fijamos en las aristas, nos hablan también de cómo está colocado una pared, si está a tizón, a soga, el grueso sería el grosor, el tizón, la cara, la arista pequeña y la soga, la arista larga. Los ladrillos, el tipo de ladrillo vendrá también dado por el tipo de fábrica. Puede ser un ladrillo de moldeo o un ladrillo de extrusión. El ladrillo de moldeo es el tradicional, que es tipo con encofrado, mientras que el de extrusión está ya más industrializado. Según las perforaciones que nos hagan en el ladrillo, podemos tener un ladrillo macizo, que es sin perforación o con una perforación menor del 10%, el ladrillo hueco o el ladrillo perforado. Yo creo que lo habitual en patrimonio es encontrarte, o al menos yo, encontrarte con el ladrillo macizo. El hueco o el perforado, el hueco tiene taladros tanto en el canto como en la testa y el ladrillo perforado tiene un volumen de taladros mayor al 10%, lo que es en la cara superior, la cara grande. El color de los ladrillos va en función de la composición de la pasta y de la cocción. Si tiene madera orgánica, las fases del hierro, sus proporciones, presencia de calcio, que eso también se puede añadir como fundente. Aquí tenemos un tipo de ladrillo amarillo, tradicional, un tipo de ladrillo rojo también tradicional y un ladrillo y un ladrillo ya más actual con un árido, con un desplazante que se puede ver ahí lo cual más perfectamente. Pasamos al punto, bueno, si más o menos os ha quedado, si tenéis dudas sobre los materiales, me cortáis, me decís, no habrá ningún problema. Yo creo que os quedará más claro esta tarde, con tranquilidad, lo vemos en las prácticas. Técnicas macroscópicas de identificación. Para mí son fundamentales las técnicas macroscópicas, o sea, nos ahorran dinero en la obra y nos da muchísima información. Evidentemente, las técnicas analíticas siguientes, microscopía, sembrada, son también muy importantes, pero esto, una vez que nos plantamos en nuestro edificio, en nuestra obra de restauración, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, os voy a dar unas pinceladas de qué materiales me parecen indispensables que podéis tener vosotros o los puedo tener yo. Evidentemente, yo los tengo, pero vosotros también podéis tenerlos para diferenciar los materiales y para haceros una idea. Nos ahorrarán mucho dinero, porque nosotros hacemos una buena selección de las muestras que hemos tomado y las agrupamos por sus características macroscópicas, no tenemos que analizar todas. O sea, hay veces que veo en licitaciones análisis microscópico de 50 unidades. O sea, a mí 50 unidades me parece una burrada para analizar, a lo mejor hacen falta. Pero seguramente no. O sea, en morteros o materiales pétreos, tú tomas muestras, las agrupas en función de sus características macroscópicas y luego ya analizarás las que sean el patrón de cada uno de sus grupos, por llamarlo así. materiales para hacer una identificación y caracterización a nivel mesoscópico. Una lupa de mano, binocular o binocroscopio. Esto lo tenemos todo, ¿verdad? Pasa tarde. Cartas de color, las cartas de color Munsell o un espectro fotocolorímetro que la carta de color te la podéis llevar tranquilamente, es de un fotocolorímetro también, pero bueno, las cartas de color sirven muy bien, te dan las escalas según Munsell y el espectro colorímetro, fotocolorímetro te da tanto el Munsell como el LAB o el CMYK. El ataque con ácido clorhídrico es mi favorito. O sea, me parece algo que parece una tontada pero nos da muchísima información. Llegas un botecito con un poco de ácido clorhídrico o incluso vinagre muy concentrado y tomas una muestra, le das y ya sabes si tienes un mortero de cal, un mortero de yeso o qué tienes, ¿vale? o un tipo de roca si es una denisca con cal o no, si tiene calcita o no tiene calcita. Los sistemas de tinción con alizarina que es una forma de teñir también, bueno, digamos que nos funciona para lo mismo que el ácido clorhídrico. Digamos que el ácido clorhídrico nos va a salir la gota, va a empezar a febrecer y no sabes muy bien de dónde te sale la febrecencia. El ataque con ácido clorhídrico te teñe la parte con calcita, los carbonatos cálcicos te los va a teñir entonces, bueno, eso ya lo tienes ahí teñido, no te destruye la piedra como va a pasar con ácido clorhídrico, sino que te la deja teñida y tú ya con una lupa puedes ver qué materiales son los que están teñidos, eso significa que son calcitas, carbonato cálcico. También he traído pasa tarde, tendremos. réplicas en acetato, que es una cosa que nos enseñaron en la facultad que parece una bobada pero es como hacer un molde de la roca que es un sistema muy eficaz para llevarte la roca sin peso, o sea, te llevas el molde. Es como hacerle un... pules el material, haces una cara plana, la pules, le aplicas... eh... me parece que es ácido clorhídrico, luego acetona y le pones un papelito, acetato, pones acetato, lo dejas una hora y lo retiras como si fuese una banda de cera, pues igual, lo retiras así y te llevas un trozo de roca pegado a tu papel, que no pesa nada y te lo llevas. Y luego lo puedes examinar en lupa y hacer un contagio macroscópico o un estudio igual que con la roca en mano. En caso de morteros, otro sistema que podemos seguir es el de hacer granulometrías, cuando nos dicen qué tamaño de grano tiene este mortero o cuánto grano tiene respecto al conglomerante. Y pruebas de permeabilidad. Yo habitualmente lo que hago es coger una gotita de agua y echarlo en mi muestra. Aplico una gotita de agua. Parece una tontada, pero hay que aplicar gotita de agua en la parte superficial y en un corte fresco. Porque de esta manera hemos detectado muchas aplicaciones de hidrofugantes o de productos de consolidación en la superficie que no se detectaban. Entonces echar una gotita de agua y a veces dicen si es el mismo material porque en superficie se me queda una gota perfecta y en el interior me la chupa. Pues es una prueba que es sencilla de hacer y nos da información. Bueno, aquí tendríais es un microscopio, es una foto de microscopio, pero tendríais una tinción con la litarina. Esto sería con lupa. He traído tacos para que veáis esta tarde que se pueden ver con lupa binocular o con una lupa o el microscopio, una lupa. No hace falta hacer una lámina delgada y esto es una estratigrafía en la que hay morteros y hay policromía sin realizar un análisis más allá. Ya podéis ver una estratigrafía. Y esto es una réplica en acetato que no sé si se ve muy bien porque, claro, es un papel transparente y es un poco complicado. Pero, bueno, se pueden ver un poco, se pueden observar que hay unos cantos redondos o que se llama una pudinga, ¿no? Un canto redondeados, una roca de trítica, conglomerado, pudinga, que se lo comentaba antes. Y se puede ver perfectamente la granulometría y la matriz. También os he traído esta tarde para que, bueno, esta tarde o luego, no sé, depende de los grupos que haya, para que los veáis, las réplicas en acetato en directo. Son muy curiosas de ver y nos dan mucha información. Creo que no se suelen hacer, pero, bueno, igual se debería volver un poco a esto. Como técnica macroscópica es muy interesante. Y esto es una ficha tipo que yo sigo, que personalmente sigo y que creo que la tenéis también. ¿Vale? La usaremos esta tarde y que yo suelo seguir. Es apuntar las dimensiones de la muestra. No solo las dimensiones de la muestra, si hay una estratigrafía, dimensiones de cada una de las capas que componen nuestra muestra, porque no es lo mismo a veces coger un mortero de junta de una parte que el mortero de otra parte y cuántas aplicaciones de mortero se han puesto. Me han preguntado una vez si tengo una estratigrafía de morteros, pero cuántas aplicaciones de mortero. Bueno, pues en este sitio siete. Y en este, pues, tres, según el tamaño de las muestras. El rango general de colores de la muestra, podemos verlo con el escalonún, se lo, el espectro fotocolorímetro. La coherencia del material, la densidad es un poco subjetiva, pero la coherencia del material se mide por si se parte con los dedos, si se raya, si tienes que pegar un golpe para que se parta. Su textura, si es una textura granuda, si es una textura cristalina, que lo podréis ver fácilmente. El tamaño de grano, si se ve, si es grueso, medio, fino, la composición de ese grano, si también lo veis, y si tiene presencia o no de fósiles, si estos fósiles están orientados, que sería el siguiente punto, orientaciones preferentes, bandeados y laminaciones. Si hay laminaciones, ya os puedo decir algo. ¿Cuándo hemos visto laminaciones? Hemos visto laminaciones y en las rocas metamórficas le han surgido una presión. Hemos visto laminaciones en las rocas sedimentarias. Porosidad y presencia de grietas. La permeabilidad. Evidencias de deterioro. Si en superficie vemos líquenes, si no los vemos, si profundizan esos líquenes. Otro tipo de observaciones, como puede ser la presencia de varias capas, ataques ácidos y lo que os comentaba de probar gotitas, de ver si el material cambia en superficie o continúa igual hacia el interior. Y ya para terminar, esto va a ser ya muy rapidito, los deterioros que vemos más o menos asociados. Como no es lo mío, o sea, que no os tengo que hablar de ello, no voy a profundizar demasiado, ¿vale? Pero podréis verlos en vuestros materiales. Las rocas igneas, este granito, por ejemplo, teniendo en cuenta que el granito está un poco poroso, que es como muy resistente. ¿Por qué se deteriora? ¿Por qué encontramos ciertos deterioros en el granito? Uno de los deterioros habituales que nos encontramos es la colonización biológica. El que se depositen algas, líquenes en la superficie va perforando el material. En esta perforación empieza a entrar humedad, entra agua e interacciona con el material. Entonces, tenemos uno de los procesos que se llama la seritización, en el que nuestros feldespatos, los componentes de esta roca pasan a ser arcillosos. Entonces, la roca se deteriora con mayor facilidad. Tenemos rocas, en nuestra roca sedimentaria detrítica, tenemos, este es un tipo de deterioro muy estándar, ¿no? Gradual, por cristalización de sales, por humedad. Hay una arenización en la base, luego van saliendo alveolos pequeñitos por cristalización de sales, como se ha explicado Pedro, que las sales penetran, destrozan el cemento, el cemento que liga nuestra estructura de la roca sedimentaria, destroza el cemento y al final la matriz y el esqueleto se quedan sueltos, por eso se deteriora la roca. Entonces, tenemos alveolitos, que son las zonas circulares, incluso esos alveolos se pueden al final transformar en tafonis, que es como un acroalveolo gigante. Estos deterioros suelen venir también orientados, si podéis ver, según las laminaciones del material, que son planos de debilidad en esas rocas. Otro tipo de deterioro, una roca sedimentaria evaporítica, este sería nuestro alabastro, son los lapiaces por lluvia, el efecto de la lluvia, como son materiales muy blandos, se disuelven, entonces provoca este tipo de disoluciones. Deterioro en ladrillos y en morteros, en este caso el mortero se ve afectado también por humedad y por cristalización de sales, que bueno, siempre es mejor que se deteriore el mortero que se deteriore el ladrillo, eso es mejor, por eso tenemos muchas veces el mortero de sacrificio, pero bueno, si veis en la parte de abajo de esta pared, tenemos un cemento que está ahí y resistirá, pero no debería de estar, ese cemento que se quedará ahí, pero el mortero bueno se ha destrozado, ha desaparecido. Otro efecto de la cristalización de sales en el deterioro de los ladrillos es que aquí tenemos como una especie de cemento en el mortero de junta que como es menos poroso, pasa toda su humedad y todo el deterioro pasa al ladrillo que yo sé que al ladrillo es poco por eso, pero le emite a él toda la humedad con cargada de sales, entonces al ladrillo no le queda otra que expulsar ese contenido y la sal precipita en superficie y lo revienta, literalmente. Bueno, pues con esto y un bizcocho terminamos. Aplausos. 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 Aplausos.